Hoy les voy a hablar del Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición. También es cuando pones una ofrenda y de los que fallecieron. Fallecieron significa que murieron, ¿no? Y pones una foto de los que murieron y también puedes poner una cartita, unas flores. Ahí es mi día muy favorito porque realmente festejamos, digo, recordamos a los que fallecieron. Fallecieron, ya les dije qué significa. Y también es cuando ponemos la ofrenda, una cartita, unas flores. Unas flores, una foto y también un pan. Una comida de las que les gusta a los que fallecieron. Y yo estoy vestida... Ah, y también agua. Y también yo estoy vestida de Catrina. Y tengo los guantes de Catrina y el vestido de Catrina. El sombrero de Catrina y este papelito. Y también mi cara de Catrina. También no se les olvide poner su ofrenda y vestirse de Catrina. Las que sean niñas de Catrina como yo y las que sean niños, por favor, vístanse de Catrines. ¿Qué significa niños? Adiós. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden compartir este video con todos mis amigos y con todas mis familias. Por favor, por favor, por favor, por favor. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal!